Bueno, mientras todos estamos temerosos por lo que pueda ocurrir en el Congreso de los Estados Unidos por estos proyectos, uno se llama SOPA, otro se llama PIPA, PIPA es extremadamente así, bueno, esto no va más, ni siquiera pasa por los estados de la justicia. Nosotros entablamos una línea telefónica con José Mazón, nos está escuchando desde la Cooperativa de Software Libre. José, ¿qué tal? Bienvenido, buen día. Hola José, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? José, ¿qué fue lo que pasó con una página de estas que, bueno, fue, parece que un contenido no era conveniente y desapareció? Sí, lo que sucedió fue que el FBI allanó las oficinas de Megablood y no se sabe, todavía no está muy claro cómo, pero el acceso a ese sitio ha dejado de ser posible desde Internet. Esto supone una pérdida muy importante en tanto en Megablood había una cantidad de contenido impresionante, tal es así que se estima que el 4% del tráfico de Internet accedía a Megablood. Se los ha acusado por violación de copyright y por lavado de dinero. Lo cierto es que en Megablood no solamente se alojaban contenidos bajo derecho de autor, bajo copyright, sino que, por ejemplo, vos si filmabas el video de tu cumpleaños y lo querías compartir con tus amistades, lo podías subir a Megablood y pasarle el link a Megablood para que cualquiera lo descargue. O sea que, digamos, desde el FBI dicen que es un ataque contra la piratería, lo cierto es que dejan sin la posibilidad de acceder a su contenido a un montón de personas que subían contenido propio y privado. ¿Estamos hablando de personas detenidas, además? Estamos hablando, sí, según la información, hay 7 personas detenidas, uno de ellos el dueño de la empresa Megablood. Lo que hay que decir es que están, digamos, acusados por lavado de dinero y violación de copyright. Esto supone penas de hasta 20 años de prisión. Terrible, sí. José, ¿por qué no nos contás, y a la gente también, qué es Anonymous? Anonymous es una organización de gente, como bien dice su nombre, anónima, que ante estas situaciones lo que hace habitualmente es, de alguna manera, tomar represalia contra aquellos que quieran acallar voces en Internet. Han tomado como que el cierre del Megablood es, en un punto, acallar voces y, bueno, lo que han hecho en los últimos días fue atacar, en los últimos días no, desde ayer que se conoció la noticia del cierre del Megablood, fue atacar algunas páginas web de reparticiones del Estado, de los Estados Unidos. Y esto significa que nosotros estamos ante un futuro incierto y que no habría libertad para leer o elegir lo que uno quiere bajarse como un contenido. Sí, acá se dan como una tensión grande entre dos fuerzas. Una, la de las grandes compañías discográficas y las grandes compañías que hacen películas y demás, que quieren mantener el sistema de copyright tal como está. Recordemos que el copyright es una invención de los últimos 300 años y en su esencia no ha cambiado. Lo que debemos pensar es que con Internet y digitalización mediante, los sistemas de copyright están empezando a dejar de tener sentido, en tanto las copias son gratuitas en Internet. Entonces, por un lado, se produce una tensión entre las discográficas y las empresas que realizan películas, y por otro lado, por las empresas de Internet que ven en el copyright muchas veces una traba para su negocio. En el medio estamos los usuarios, que queremos acceder a contenidos y muchas veces no podemos hacerlo. José, justamente en relación a esto te quería preguntar, ¿cuál es el objetivo que tienen ustedes como cooperativa de software libre? ¿A qué apuntan? ¿Cuál es la acción que desarrollan? Nosotros como cooperativa de software libre trabajamos como cualquier empresa, haciendo desarrollo e implementación de sistemas, pero más allá de nuestro trabajo específico día a día, muchos de los que trabajamos en la cooperativa somos militantes por el software y la cultura libre desde hace muchos años, y bueno, estamos atentos a todas estas cuestiones que lamentablemente día a día van en aumento. José, nosotros te agradecemos enormemente tu opinión sobre este caso, y te agradecemos muchísimo. José Mazón, socio de la cooperativa de software libre. Hasta cualquier momento, José.